nuestras especies y estos animales domésticos pues a salvo de cualquier tipo de maltrato animal muchísimas gracias por su asistencia esta es la primera pasada del primer cuadro de nuestro es decirle perro no ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Y acá! ¡Muy bien! ¡Y acá! ¡Muy bien! Camelma, tiene como finalidad de concientizar el no maltrato animal, adoptar y cuidar, esterilizar a los perritos. Por nombre, dos de un año, y su propietario es Alexa Aguilar Malo. Se va al año, habla de esa conexión que hoy nos demuestra, y de nuestras mascotas y la preservación de tradiciones en el cuadro del día de morir. ¿Cuánto te gusta el guamá, William? Tranquila, no te gusta más. Ah, no te gusta más. ¿Cuánto te gusta el guamá? Continuamos con Kira, de cinco meses, y su propietario. El número diez se llama Gorda, con su propietario Juan Antonio. El número once se llama Frankie, de seis meses, a su propietario, Uriel Salvador Ríos. Fuerte el aplauso para este cachorrino. Este, que me ha querido invitar a sus brazos, con la constante creatividad. Aquí nos muestran, les usamos el afecto que le piden a estos cachorritos tan bonitos. Que hoy nos presentan en este festival de humor. Y también con la violencia que muestra a tu... ...Chávez Rodríguez. Fuerte el aplauso, señor Rubén, la verdad que me está presentándonos, con la imaginación de su mamá. Nuestro participante número dieciséis se llama Morita, de dos meses, con su propietaria Griselda Ortiz Escamilla. Felicidades, cultura mexicana, claro que sí. Continuamos con nuestro participante número diecinueve, que tiene por nombre Laika, de tres meses. El participante número veinte, tiene por nombre de Nicolás, de dos años, con su propietario, Jesús Simón Gómez. Dirito del Viquel, representando... Hola. Sí. La araña. La araña. ¿Quién? 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 Él es súper rafón. Con la invitación a esterilizar... ¿Quién es súper igual la araña, güey? Llega nuestra femenina Griselda, con el propietario Kenia Espiralda García Vález. Continuamos... con el propietario de tres meses con su propietaria Hermana Gómez Islas. ...de un año y diez meses y muy bien su propietaria María Guadalupe Cris Sánchez. Esta es la causa de esa caracita que hoy está pasando y desviando por el centro de los centros que nos escuchan. Estamos animados en la presentación de los centros que nos han visto. Ellos dicen, también estos perritos nos indican que la tierra también se va.